Hola amigos que tal, nos encontramos en la zona de heladeras de Pachacamac en el cruce de la avenida Sáenz Peña con la avenida El Bombeo, vamos ya a prender el retorno usando la empresa de transporte la E-Tour 4 SA, la línea P, en este caso rumbo a la turba Nueva Esperanza porque nos encontramos listos de Villa María del Triunfo, la E-Tour 4 SA, la línea 8404, vamos a subir rumbo a Nueva Esperanza Muy bien, muchas gracias, hemos abordado la unidad y así está el boleto respectivo E-Tour 4 SA y vamos a salir de la avenida El Bombeo, el bombeo rumbo ahora a toda la zona de Villa María del Triunfo básicamente, recuerden el paradero inicial se encuentra en la avenida el bombeo con la avenida Sáenz Peña y el José Gálvez o Villa Poeta José Gálvez, justo allá viene otra unidad que ya también ingresa al paradero Gracias por acompañarme y vamos ahora rumbo hacia el norte Recuerda que al subir, dices el destino y te dan el pique respectivo en la unidad de chofer corredor Esta unidad llega hasta la zona de Huaycán ¿Quién está el califario? La agrupación familiar Elicea Oliver Molina, prolongación Sáenz Peña Bienvenido a Mercado Las Palmas Y ahora ingresamos a la avenida Sarumilla Y ahora ingresamos a la avenida Sarumilla Se sigue de frente porque acaba y será dos cuadras, termina la avenida y llega, ingresa a lo que es la avenida Las Palmas Ya al distrito del Pachacamá Tiene otra luz, está la urbina P y otra P, dos unidades Es un bonito día, avenida Sarumilla, cuadra 18 Recuerda que esta unidad te lleva también al zoológico de Huachipa He hecho videos también al zoológico de Huachipa Quiero enumerar a todos los que escriben en el chat donde transmitimos este video Pero mi agradecimiento a cada uno de ustedes Y también a los que dejan sus comentarios claro en la caja de YouTube Muy importante y sobre todo comentarios con respecto a las líneas para aprender sobre todo Aprender y mejorar sobre todo ya que muy importante Algunos comparten sus recuerdos que viajaban en esta empresa de tal lugar a tal lugar o se iban a estudiar Y es muy bonito saber, ¿no? Porque todos tenemos una etapa de la vida en la cual usamos una empresa de transportes Que forma parte de nuestra rutina De la rutina cotidiana Y con el tiempo que ya termina Todo tiene un ciclo y termina Y dejamos de estudiar, terminamos de estudiar Terminamos un trabajo O vamos progresando Y a veces ya no estamos en tal lugar Si nos mudamos Tantas cosas, ¿no? Al final Que bonito son los recuerdos Acá hay una bus de la empresa de Hilberto Ramos Ya salió, ya rumbo a Villa Salvador Y también Espero que me comprendan también a todos los amigos, seguidores aquí del canal Que me comentan, me escriben que vaya por tal lugar Que vaya por tal ruta Y algunos son posibles Otros no tanto Por mis actividades laborales Mis actividades familiares Por mis actividades diversas Y me doy un tiempo en esta parte Para recorrer Lo que es la zona Tal vez Lima Norte Lima Sur Lima Este Y también hecha un olvido por el Callao, claro Ya, espero que me tengan paciencia Por favor Poco a poco Todos los días subo un video, mínimo uno o dos videos a más Pero poco a poco Poco a poco No todo va a ser posible Pero Hay que ir avanzando Y este es uno de los Pedidos Que faltaba completar Donde la terminal O De bus De esta empresa de transporte De la E-Tul 4 S.A. Y ya sabemos ya Que se encuentra aquí En Villa María del Junco En la zona De Villa Puesta José Galvez Y seguimos avanzando Esta es la avenida Lima Paradero 5 Miren, acá pueden comprar su bicicleta Sus carritos Todo tipo de Diversiones para los niños En la cuna también Bueno, llegamos a la zona del tráfico De paso vemos que buses pasan por esta avenida Está la red Lima Móvil Que va rumbo a Villa Salvador Llega a la zona de la Malvinas Luego está la E-Tul Chama Que es el tapuerto del nido Chama Esta es una cadena de Tiendas rápidas Tiendas, tiendas más Hay por todos Llega a la zona del tráfico Hay por todos los lugares El transporte de José Galvez Hay una iglesia Óptica Toto El transporte de Ceballos Este bus va a ir por toda la avenida Lima Luego va a ir por la zona de Cementos Atocón Bustamento Lima me parece Sigue avanzando Como en paralelo a la avenida Pachacute Así para que se hagan una idea Se sigue avanzando De ahí entra la avenida 26 de noviembre La zona de Nueva Esperanza Paso por el cementerio Virgen de Lourdes Llega a la curva Nueva Esperanza Y de ahí va por toda la avenida Pachacute No, perdón Entra por Sí, pues por esta zona Pachacute Luego avenida de los héroes Pasa por la zona de ciudad E ingresa a la Panamericana Sur El puente Pachacute Y de ahí va todo De la Panamericana Sur Está la vía de habitamiento Puente Santanita Luego entra por la autopista Ramiro Priallé Ya entra hacia la zona de Huachipa Y llega hasta Huayca En mi caso solamente He llegado hasta la zona de Teológico de Huachipa Pueden ver los videos Que he tomado Esta movilidad Después de Santanita Hasta el Teológico de Huachipa Por la autopista Ramiro Priallé A todos los caminos De vía Salvador Y que están viendo Y bueno Lo que conocen también Este cerro En la parte Como decir En la parte Posterior De lo que vemos En la zona de La Conchita Tico Chico La zona de Puyulca Indomérico Que estamos a la izquierda Pero en esta zona Hemos hecho también Hemos subido al cerro Ahí Tengo unas vistas Panorámicas Ese es el cerro Bueno Hay un estado Se llama Conchita ¿No? Porque Se encuentra todavía Restos que hubo Por acá El mar El mar Estuvo por aquí Y por eso Hay restos Marinos Hay Conchitas Ahora sube La señorita Controladora De Bocquetique Nuevamente Si han visto El video anterior También subió Y Haciendo a hacer Su trabajo Deber Si han pagado Lo que pasa Tastamento Lima La segunda Esta es una De las edificaciones Más faltas Que hay en Lima Y alguien me avisa O me corrige También una pregunta Que se hacen es ¿Cuál es la empresa De transportes Que tiene el recorrido Más largo En Lima? ¿Qué empresa de transporte Será para ti La más larga? Si no me equivoco Esta empresa Está en tu 4 S.A. La P Tiene algo de Si no me equivoco Creo 34 kilómetros Hay que averiguar Hay que averiguar más Cuál será Esta empresa De luz Por recorrido Más largo Está en tu 4 Por ahí Están viendo El ticket Gracias. Ya le di mi tigre y hasta ahí va. Gracias. 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 Ingresamos ya a la avenida 26 de noviembre. Vamos por la zona de Nueva Esperanza. 26 de noviembre. Vamos por el mercado Virgen de Lourdes. Aquí pasa la Etzajutsa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entre nuestras voces José Olaya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, aquí hay un detalle informativo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Studios 1, Nueva Rinconada. Distrito de San Juan Miracuario y Villa María de T балbar. En Villa María de T балbar. En Villa María de T балbar. Están haciendo obras. Están haciendo obras. Este es la zona del cementerio. ¡Gracias! 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 ¡Oh, me recuerdo en los años 90! Esta avenida era un solo carril Imagínense todo el tráfico que se formaba Cuando era primero de noviembre, por ejemplo Y... era un caos para llegar porque hay que visitar a la familia los clientes visitar a los familiares que están en el saninterio y para salir también al menos ahora ya se ha ampliado y ya está por ambos lados ya se puede ver la mejora de la transitabilidad lo que si hubo falta es mejorar la verma central las áreas verdes que es básico e importante también para mejorar el ordenador ahora ya pasa la 8 2 y 3 2 3 Navidad 26 de noviembre, cuadra 11 A mi me recuerdo ese cerro Años, años Va sacando todo el material Como va quedando No se si se ha fijado Anteriormente, bueno Unos vecinos saben Que van sacando material Ahí del cerro ¿Cuántos creen Se demora en sacar En que toda esa zona quede plana? Aquí ya está plano Ahí Y ahí van sacando Las piedras chancadas, arena Homigón me parece también Pero bueno Ustedes ya Se pueden apreciar Y chapate Zona de Villa María Triunfo Estamos frente al mercado Asociación de propietarios Mercado Nueva Esperanza Mercado Nueva Esperanza Agencia Municipal Y Villa María Y Villa María Triunfo Nueva Esperanza ¿Qué tal? De las fomes ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira que te hableme esta oportunidad Soy un joven Esta mañana Se van a la calle A medir tu apoyo Hasta hoy A los dos de los productos Te van a ver Son a un lado Permíteme ver La conveniente Sin vuelo Mira un poño Pero estábamos En el mundo Tenericos De todos lugares Si Se cometa Se dice Si un elemento De paz No puede cambiar por su vida voluntad no lo puede hacer y ahora es 9 de 7 de algo hermano si tú levantas y miras hacia el cielo hay un manucio muy poderosísimo en los cielos, en los cielos, en los cielos en este excepción en el pie de 1913 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 hay otro controlador hay otro controlador va a pedir el nuevo el ticket nos encontramos en la cuadra 3 dice cuadra 3 de la avenida del 26 de noviembre acuérdate del día de reposo Ya vamos a llegar a la curva de Nueva Esperanza De ahí vamos a descender Gracias por acompañarme, saludos a todos ustedes Estamos esperando aquí, ahí estamos dando el semáforo Vamos a llegar al cruce con la avenida Pachacute Por este lado, por el lado derecho está la avenida de Festores de Lima Lo que se llama pista nueva Y por este lado, continuamos la avenida 26 de noviembre Y a la cuadra 2 Ahí está la empresa de transporte San Judas Tadeo La Transpymes, y se va hasta Manchay Del colegio Mariscal Eloy Ureta Ureta, ustedes recuerden que venía a hacer una charla en la escuela de padres A este colegio, igual al colegio Miguel Grau Y se continúa aquí, lo que es Real Plaza Vía María La Transpymes de Transporte 8 Y acá hay más pasajeros, como pueden apreciar Entonces invito también a ver los videos que hemos realizado Este paso del nivel de la avenida 26 de noviembre Que cruce con la avenida Pachacute Y vamos a ver, si uno sigue de frente Llega a la avenida La Unión Y un poquito más a la... De frente nomás está la estación Pumacagua De la línea 1 del metro de Lima Y ya vamos a ingresar a la avenida Pachacute Donde vamos a ir a descender Allá va la línea 5, el Rápido Que ahora viene de Vía El Salvador hasta Caraballo Allá va la unión de La P En la zona de José Bernardo Alcedo En la zona de Mariano Melgar Y nosotros ya vamos a descender en el próximo paradero Y así amigos llegamos a la avenida Pachacute Y nos despedimos Ahí dice Mastercard Paga con Mastercard Paga sin contacto Rápido y seguro Se va la Etúl 4 SEA Nos vemos Rumbo a Huaycán Ya por ahí vemos terminal pesquero Y estamos en la avenida Pachacute Cuadra 34 Al frente está el Centro Marteano Infantil Daniel Sides Carrión La zona de fondo Torre de Melgar Y por ahí va otra Etúl 4 SEA Y así amigos vamos terminando el presente recorrido Muchas gracias por acompañarme Que tengan un bonito día Y será hasta la próxima Chao cuídense 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 Chao cuídense